5 por este lado, 5 en el medio y 5 por el lado izquierdo Vamos pues Ya vamos a calentar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Está hablando con el arquero, ¿viste? ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? ¿Y el calentamiento? ¿Lo grabó? Arranquemos, arranquemos porque ya ha mucho calentamiento Arranquemos, arrancamos, arrancamos Ah, ¿por qué le haces así al arquero? ¿Te ha hablado eso o qué? ¿Vos lo trajiste? Yo amigo suyo, mi pana Te lo dedico muchachos GIGO, 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 GIGO GIGO, GIGO ¡Se lo pegó! 90 minutos hoy a las 1 y media de la tarde Lo pueden ver este gol Atención, que ahí va Ni porque se tire ayer Excelente, parcero, muy bien ¡Oh! ¿Cuánto le pagaste a Eman para que jugara una final conmigo? Él es amigo tuyo, lo trajiste de donde No, pero es que aún no se te tira y mirá Pero ¿y cómo? ¿y cómo? La estadística no miente Papi, aún no se te tira, mirá Se me fue con la final Sin agrandarme ¿Qué más? Tuberquia Calero que en paz descanse ¡Golazo, golazo, golazo! Vale la pena repetirlo y repetirlo y repetirlo Porque estas son las cosas que alegran el fiel Claro Con tambor A mi gente de Doraos que juega a la final hoy le dedico este gol Miren lo concentrado que está esta fiera Intimida incluso Un toro Intimida, en serio Toma, golazo Ni porque se tire ayer Ni porque sea el hijo de Superman Con distancia peligrosa ¡Golazo! 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 Toma el que es el poli Toma el que es el poli Toma el que es el poli Y esto lo pone arriba Es difícil porque a mi se me tira toda Excelente arquero Pero aquí bueno, le queda parado Eso ya lleva sentimiento La estadística de vano ambiente 45 en el jugo profesional No, pero el que se va a tirar Si con el... Por eso te digo Pero es que iba por el medio Y no viste como cogió la rosca hacia afuera ¡Golazo! Por fin se te tira una Por fin se le tira una Le dio pena Por fin ¡Golazo! 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 Y de acá cuando vio Yo pensé que era... Nomás dijo Kike ¡No! ¡Golazo! Para todos los de Sanín Les dedico esto Este golazo ¡Golazo! ¡No! ¡No! Como no Como no entrar en eso ¿Ve? Para todos ustedes Que de verdad Ha sido mucho cariño Con cariño Con cariño La verdad con cariño ¿Por qué salí a celebrar antes? Porque yo siempre he pateado así como me tengo confianza Este tiro de la mitad casi no lo he pateado Pero pónganle cuidado a este gol Cojan café con pan y encientan a ver ¿Está listo Kike? ¿Está listo Kike? Sí, listo Buen arquero Buen arquero Arquero hay Duro Muy bueno Acá le sacó una buena Está buenísima Ahí ¡Golazo! 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 ¡No! ¡Muy buen cobro! Sí Un cobro excelente La verdad Es que patea muy bien ¡Golazo! ¡Golazo! Se está jugando una final conmigo Con los dos, con solo Con usted solamente, no, conmigo también No sé, la estadística no miente Ay, no Yo hasta yo lo canté Buenas, quiero ¡Ha entrado! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Al estilo de Gigo! ¡Magistral! ¡Qué joya! ¡Qué joya la del Gigo! ¡De rúbrica de campeonato! ¡Qué golazo el del Gigo! Es un golazo ¡No quiero decir nada, no! El Gigo Mafla se quita la camiseta y celebra lo grande Como en sus buenos tiempos con el Deportivo Cali también ¡Mire qué gol! Vale la pena repetirlo y repetirlo y repetirlo Porque estas son las cosas que alegran el fútbol ¡Claro! Con tan buenas... ¡No!